La temporada 2016-2017 se abrirá con el duelo entre el Málaga y el recién ascendido Osasuna, que tendrá la duda de Roberto Torres. También este viernes, el Deportivo recibirá a Leibar, que llega a la cita con las bajas de Leyen y Gonzalo Escalante por sanción. El sábado comenzará con el Barça-Betis. Los blauranas tendrán varias ausencias. Neymar y Rafinha están en los Juegos Olímpicos. Matié, Iniesta y Ter Stegen causarán baja por lesión y André Gómez tampoco podrá estar por sanción. También el Granada se medirá a un Villarreal, que llega a este inicio liguero con las lesiones de Cherishev, Dos Santos, Bakambu y Soldado. Por su parte, el Sevilla se enfrentará al español con las bajas ya confirmadas de Crondeli y David Soria por lesión y de Colo, Carrizo y Cristóforo por sanción. El Sporting no podrá contar ni con Rachid ni con Sergio Álvarez, ambos por lesión, en su duelo con el Atleti, que tendrá que solventar las bajas de Akeche y Miquel Rico. Por otro lado, la Real Sociedad recibirá al Real Madrid con la única ausencia de Aguirreche por lesión. Zidane afrontará el encuentro con las bajas de Kirlor Navas, Coentrao y Cristiano por lesión y de Modric por sanción. Además, el Atlético con la baja de Griezmann por sanción se mide aún a la vez que por el mismo motivo no contará con Davidson en su regreso a primera, categoría en la que debutará el Leganés sin bajas frente a un Celta que tendrá las ausencias por lesión de Bobú y del meta Rubén Blanco. Por último, Valencia y Las Palmas cerrarán la jornada. Allí estarán, no podrá contar ni con Rodrigo ni con Nani, ambos sancionados. Por su parte, los canarios tendrán las bajas de Lemos por sanción y de Hélder López y Hernán por lesión.